Hablando del campo, en el material anterior hicimos un verso que se llamaba del Necochea Diamante, con 46 paradas, 46 recitales, era por la libreta del blanqueo de los trabajadores rurales, que después fue ley, y se conformó el Renatre, y después hice otra en el año 2000, que se llamó de Luján a Bragao, y di una vuelta bastante interesante, que ahora se las voy a nombrar, con 24 paradas y 24 recitales, y que paraba en la fiesta del caballo en Bragao, salió un 3 de septiembre, me acuerdo, de Luján, y se lo vamos a dedicar también a toda la gente chacarera, y a un amigo que tenga en Bragao, a Cacho Guerrieri, un hombre de la sociedad rural argentina, un hombre de Renatre, un hombre muy vinculado al acervo rural. Y porque él también es uno de los que se pregunta, ¿por qué no animo la fiesta del caballo en Bragao? Ya voy a volver, ya voy a volver. El que si va sin que lo eche, vuelven sin que lo llame. Ya voy a volver a Bragao, a animar una fiesta que la animé 10 años, así que tengo los mejores recuerdos de la fiesta del caballo en Bragao. Espero que lo disfrute. Con Raulito Bail hicimos nuestra cabalgata, de Luján a Bragao. Ahí lo tenés. 3 de septiembre fue el día. El sol parece un candil, y junto a Raul Bail preparo otra travesía. De qué fácil no sería, lo habíamos conversado. Después de haber encillado, rezamos a la Virgencita, y salimos de tardecita desde Luján a Bragao. El asunto era llegar a la fiesta del caballo. Como adornando esos playos empezamos a tranquear. A Gil íbamos a llegar, si marchamos con criterio. Yo, con mi pingo al misterio. Y el gitano, un rosado. Y Pancho muy bien montado con dos lobuno de Valerio. A boca anoche llegamos, soltamos las caballadas, churrasqueamos una mateada, y en el recaudo nos acostamos. Temprano nos levantamos, le eché los cueros al rosado. Pancho medio preocupado me dijo en tono oportuno, cuando erramos los lobuno, uno manco me ha quedado. No se aflija compañero, llévelo al tranquito suelto. Yo tengo todo resuelto en pagos chacabuquero. Iré adelante y lo espero cruzando unos cañadones. Tengo amigos a montones por Carmen y tres sargentos, y un compadre muy atento en la estancia de los galpones. Llegué a la estancia nombrada, donde un palomar resalta, y mi compadre Peralta me recibió con su amada. En una linda encenada, solté los pingos a un descanso. Me preguntó si era manso, el lobuno que mancaba, diciendo que lo encerraba, yo lo curo y te lo alcanzo. Llegó Pancho con afán, yo en Silveira esperaría, mientras al lado de la vía le recé a Quito Millán, donde en una cruz están orillitas del camino, como un símbolo argentino, como amigo, como hombre, y dos placas con los nombres, la de él y la del sobrino. A Chacabuco llegamos, el pago donde nací. Yo presentía que ahí el tema solucionamos, después que desencillamos la guitarreada se armó, y en cuantito se enteró Ariel Ferrari del caso, me dijo, calma amigazo, que un pingo le presto yo. Tengo un Zaino, el Zorzal, hizo la punta el gordito, diciendo que era viejito, pero no ha visto otro igual. Ese Ingel muy liberal siempre ha sido bien tratado, en él, Ana Parinao. Llévelo tranquilo, hermano, y con un gran gesto humano, me lo entregó embosalado. Llegamos a Junín lloviendo, con rumbo a Lincoln pasamos, En la Adrianita, Paramo, el asau se estaba haciendo. Cuando nos íbamos yendo, vi a la izquierda una tranquera, entre potros, polvadera, yo conocía, por supuesto, entre dos sauces, el puesto del campo de la vallauquera, donde mi amigo murió. Hablo del zurdo Gutiérrez, que el sentimiento se aferre porque un país lo lloró. Los consejos que él me dio, están en mi corazón. Y al secarme un lagrimón con la manga de la izquierda, solo dije con voz lerda, ¡Hasta la vuelta, patrón! No paró el agua por nada, salimos el Híncol temprano, entre el barro y los pantanos nos agarró la pedrada, se asustó la caballada, yo montaba el Rosau, capaz de cruzar el Zalau o el mismo Zamborombón, y al triunfo en esa ocasión llegamos todos mojados. Nunca vi un recibimiento en un pueblo tan chiquito, y en mi memoria está escrito, ver paisanos tan atentos. Dos días pasé contento, 9 de julio busqué, después cazares pasé a Guanaco y Pehuajó, Beruti, a un costao quedó y a Trenquelau que llegué. A mí y a mi compañero de atenciones nos llenaron, hasta sogas nos sequiaron de un conocido soguero. Entre tantos caballeros, otro regalo ligué, que siempre recordaré y muy cuidado lo conservo, un cuchillo mango es ciervo, con una P y una C. Pelegrini a un costao quedó a muy poca distancia, y parábamos en una estancia con permiso al encargado. Los vacunos encerrados tenían pala vacunada, se movía la paisanada, la tormenta se venía, y de lejos se veía que era gente bien montada. Pancho vio un Zaino grandote, que lo estaban trabajando, echaba como jugando y levantaba cascote. Buena alzada, buen cogote, lo echaron pa'l monturero, tenía pinta el parejero en cuanto lo vio pasar. ¡Qué pingo pa' padrinar! me dijo mi compañero. Al llegar la madrugada, alzamos los encerados. Después de haber saludado a toda la mensualada, Pancho medio de pasada, entre dientes, me comenta, que el dueño, persona atenta, se dio cuenta que él lo vio, y ahí nomás le comentó, de que el Zaino estaba en venta. El precio era cosa seria, no pagábamos una pata, y al tener un poco de plata que ganamos en una feria, ¿qué vamos a andar con miseria? Vaya y cómprelo, paisano. Con los billetes en la mano le compramos esa mañana, allá en la estancia la chana, y lo apodamos el chano. Entre lomas muy mojado, llegamos entre agua y viento, con paisanos tan atentos nos sentimos abrigado. Después de haber churrasqueado unos versos, lo dije yo, temprano se levantó Pancho, despertó a los gallos, y en cuanto encilló caballo, salimos a Saliqueló. Al Zaino encilló ese día, de Saliqueló salimos, si fuerte le sacudimos, Aguaminí llegaría. Viéndolo andar se veía de que era como una luz, y al entrarle a una avestruja allá por las cortaderas, dije, si no es de carrera, no me llamo Pampa Cruz. Al hongo gota y picana, al picochato sacamos, y los cueros le bajamos a ese Zaino de la chana. Aguaminí de mañana el viernes nos agarró, y al otro día se vio que estaba lindo pa' andar, y entramos a galopar pa' los pagos de Deró. El domingo había carrera, andaba gente a rolete, desesillamos los bletes, paramos en una tapera, pero el destino en debera, cómo explicarlo no sé. Pa'l boliche me arrimé a comprar vino y tabaco, y antes de pegar un taco, Buenas tardes, saludé. Tómese otra copa, hermano, me dijo un grandote serio. ¿Usted es dueño del misterio? Ya me preguntó el paisano. Sí, señor, y de antemano la invitación acepté, y al momento me acordé que lo conocía el gringo, si me había robado el pingo cerquita de Santa Fe. Le corro con mi tostada, a su overo colorado, y el gauchaje alborotau, ya la contaba ganada. Sí, y me daría la cortada, seguro le correría. No me venga con tu tía, gritó el hombre y me enojé. Y ahí nomás le contesté, que mañana le corría. Festejaban los paisanos, yo sé cómo me la jugaba, ya la plata no me entraba, y le hacía un bollo en la mano. Bueno, si usted quiere, hermano, mañana es la carrera, vamos a largar con gatera, 300 metros, yo digo. Ah, si quiere poner testigo, yo paro en esa tapera. Llegué, y Pancho preguntó, ¿dónde diablo te metiste? ¿O será que te perdiste, o la tierra te tragó? ¿Sabés lo que me pasó? Mira lo que es el destino. ¿Te acuerdas aquel cretino que el misterio me robó? En el boliche me vio y a provocarme se vino. Va, no es que me provocó. Me desafió de pasada, con una yegua tostada, y ahí nomás le acepté yo. ¿Sos loco? Me preguntó Pancho, con tono paisano. Le dije, tranquilo, hermano, no se me achique por nada. Salga con la caballada y déjame solo al chano. El domingo amaneció, una mañana preciosa, con sol, flores, mariposas, la primavera alumbró. A la cancha llegué yo, montando el saino embarrado. Después de haber desmontado, amontoné unos paisanos, diciendo, ando, ando mal, hermano, los caballos me han robado. Yo le jugué cuatrocientos, me gritó un paisano pillo. Yo la arrastré y el cuchillo. Otro dijo, yo trescientos. Señores, yo no les miento, me robaron el overo. Pa' que vean que soy sincero y mi palabra mantengo, es por eso que aquí vengo pa' devolver el dinero. La apuesta ya está pactada, me retrucó un tucumano, que me jugó un vallorruano a manos de la tostada. Menos mal, que un tal almada los despistó a los paisanos. Les dijo, disculpa, hermano, es cierto que le han robado. Anoche yo lo he cruzado pasando por Pirovano. Escúcheme, caballero, al de la yegua le dije, más vale otra fecha, fije, hasta que encuentre mi overo, o pretende que el dinero se lo entregue sin correr. Creo que me va a entender que a la verdad yo me aferro y no grite o saque el fierro, que yo lo voy a atender. ¡Pare, hermano! Gritó almada. Medio cojudo el paisano. ¿Por qué no le corre al Zaino con la famosa tostada? Aceptó. Y a la pasada le repluqué medio serio. Ya que no tengo el misterio, con este voy a correrla, aunque tenga que perderla, por lo menos con criterio. La gente se amontonaba. No paraban de apostar y en mi oído a resonar que la tostada ganaba. Doble a sencillo me daba. Yo ignoraba a los paisanos. Me lo encontré un entrerriano propietario de la tonta y me dijo que la monta yo te la consigo, hermano. Me lo presentó al mocito. Me saludó con respeto. Puro pelo y esqueleto era el propio, livianito. ¿Cómo te llamás? Juancito me dijo con suave voz. Tengo confianza que sos de corazón entrerriano, ¿eh? Mira que sos voy el chano. Después que me ayude Dios. Lo rasqueteó en la ocasión. En el lomo y el cuadril solo le puso un mandil y muy finito un cinchón. De pronto se abrió un portón y apareció la tostada con una manta bordada con el nombre de la ñata y en las manos y en las patas vendas color colorada. Un gringuito la corría, hijo del que desafió. Veinte carreras ganó sin contarla de ese día. Entró el zaino y mamá mía estaba desconocido. Los paisanos como Guido miraron cuando pasaba y entre ellos murmuraban ¿A dónde nos hemos metido? Ni a Dios ni a la Virgen pido cuando de juego se trata. Mi religión no es la plata pues pa' jugar no me miro. Como estaba convencido que el zaino salía cortao cuando lo vi en horquetao ahí nomás le salía el cruce y un bollo de plata le puse pagándole adelantao. Te entraron a la gatera quedó el gentío callao y el zaino embalsamao concentrao en la carrera donde la puerta se abriera solo le pedía a Juancito venítele apiladito ni la fusta le mostrés y si apretado te ves solo pegale unos gritos y ya se sintió ¡largaron! Al abrirse la gatera y dentro de las polvaderas penitas se rozaron al alambre separaron los gauchos para mirar la cancha hacían temblar con los vasos retumbaba y ni el diablo adivinaba quién la podía ganar ¡pah! ¡qué petisa ligera! y el gringuito la peinaba yo justo en la raya estaba la cosa se puso fiera mas no sé de qué manera se habrá estirado el grandote levantando los cascotes pasó a pilao el Juancito sin pegar solo a los gritos ganando al tronco el cogote lo dejó que disparara pues venía como loco lo fue llevando de a poco hasta que solo parara mas cuando le vi la cara me saludó como al padre y es bueno que lo recuadre cuando en andas lo bajé me dijo lo que gané se lo llevo pa' mi madre dejé que descanse el chano de espuma estaba blanqueando y al ver que estaba sudando solo bañé pata y mano lo saludé a los paisanos y como un vallo jugué en el acto lo monté llevando al saino de tiro cuando escucho un grito y miro al que la apuesta gané y si antes que termine le hago una pregunta mozo descubro al saino famoso del pago de pellegrini por mi si usted quiere opine aunque también le diré como va a arreglarse usted si digo que a la tostada se la ha traído robada del lado de Santa Fe aguántese los reveses que aquí hay miles de testigos no le ha ido bien conmigo pues ya lo sequé dos veces si su honradez no la ofrece nadie le dará una mano así va a llegar anciano solo a culminar su vida monté me marché enseguida y hasta más vernos paisano por las costas de una vía rumbo a Bolívar salí presintiendo eso sí que a Pancho lo encontraría iba chocho de alegría de tiro el parejero y un ciervo diez al sendero el silencio le quitaba era que se aproximaba una tropilla de overo como estaba atardeciendo las hinchas al vallo las flojo y hasta hoy sé que mis ojos dudaban que estaban viendo me quedé casi sonriendo al costado de una banquina viendo llegar la madrina espero nadie se asombre ya que no venía un hombre era una mujer divina el pampa cru no sos vos desmontada preguntó así dicen que soy yo y ahora decime quién sos ah ya sé te ha mandado Dios con ojos como un lucero pero me pregunto y quiero tener más claras las cosas cómo está sola preciosa y de quién son los overos mi padre está en Guaminí me pega mi compañero así que arrié estos overos y anoche me escabullí los robé ni los pedí creo que me has de entender yo no me quise perder degollando lo dormido pero no es hombre un bandido que le pega a la mujer dejá la madrina atada vení soltá los overos está lindo este potrero voy a hacer fuego en la ramada me hizo caso no hizo nada para la contra llevarme y mientras empezó a cebarme un mate que ella endulzó con sus ojos me atrapó en cuanto empezó a mirarme detestigo las estrellas ese encerro tintiñaba yo apasionado besaba a aquella rubia tan bella toda la noche con ella abrazado la pasé temprano me levanté ya vi a juntar los caballos le dejé en sillago el vallo y al galope me marché sabía que mi compañera me esperaba allá en Bragau y a los overos robau los conocí de quién era al costado de una tapera me gritó mi compañero ah loco que vas ligero me dijo aflojale pata o has ganado tanta plata y esa tropilla de overos si Pancho ganó tu pin con tiempo te contaré pero hermano no sabés cómo terminó el domingo pero a Bolívar distingo vamos a llegar compañero porque a un amigo que quiero encontrármelo prontito él es la ralde Carlito el dueño de estos overos en cuantito lo encontré le entregué los once overos y le dije yo prefiero no contarte cómo fue él no puso ni un porqué como siempre muy sencillo y cuando el sol dio su brillo por la ventana del rancho salimos al tranco con Pancho cual pago de Saladillo Roque Pérez los Baguales ahí vimos gente campera y de la misma manera los criollos de Pedernales en Chivicoy los ideales de los hombres de a caballo y con emoción de tallo explicándole a mi modo llegamos al último codo en 25 de mayo quebramos el ala del sombrero viento arriba galopamos y juntos nos relinchamos falta poco compañero los mirial rosado vero que de tiro lo llevaba el misterio galopaba Pancho iba en el catriel el chano el saino de Ariel y Bragao se divisaba bueno trabajo cumplido Pancho es la fiesta el caballo y más palabra no hallo porque llegué conmovido a Jesús mi hijo querido ya lo abracé emocionado en la cruz o en Orquetau y un lagrimón me sequé y esta historia les dejé desde Luján a Bragao 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 a Bragao